Familiares de Noris Patricia Castro han denunciado una presunta negligencia médica de un centro de salud de la ciudad. Asegura al hombre que su cuñada sufrió un accidente de tránsito en la vía del corregimiento El Llanito el día 24 de julio cuando fue arrollada por una volqueta. Hoy, después de más de ocho días, cuentan que a su familiar le han hecho varias intervenciones, al mismo tiempo le han devuelto para su casa dos veces, pero aseguran que esto lo que ha provocado es la complicación de la paciente. Familiares nos explican esta situación que viven hoy. Gladys, en su intervención, solicitó una unidad de cuidados intensivos en su momento. Y a las cinco de la mañana tocó traerla con múltiples dolores. Fue ingresada nuevamente acá. Nos volvieron a manifestar lo mismo, que el seguro no cubría, que había que ir a una EPS. Hicimos la tramitología, caminamos de un lado para otro, mejor dicho, el paseo de la muerte. Es preocupante cuando una persona sale realmente caminando de la clínica por un procedimiento que yo considero mal, mal hecho porque ellas no tenían por qué mandarla para la casa. Más que a ella se le hicieron cuatro cirugías en el rostro. Entonces el tiempo de salida fue muy prematuro. Entonces yo creo que la clínica, aquí falló la administración, la falta de dinero, prima sobre ellos. Después de haber realizado la entrevista, se conoció que después de pocas horas la mujer falleció. Ante esto, el equipo de Lace Noticias dialogó con el encargado de la clínica, quien manifestó no salir en cámaras, pero expresó que la mujer le han venido realizando presentando todo el servicio de salud requerido.